pronunciamiento de la central independiente de la federación el trópico donde están rechazando la decisión que ha tomado el tribunal supremo electoral en realidad han dicho claramente que esto es impuesto por los eeuu porque en la conferencia de prensa salvador romero mencionó que se tomó la decisión tras un informe de dos universidades de los eeuu y es lamentable es lamentable como estas universidades de los eeuu hoy se han confabulado porque en el mismo eeuu va a haber elección en noviembre cuando hoy eeuu pues en el estado de florida se ha convertido en el epicentro mundial de esta pandemia entonces y hoy en realidad yo considero que es lamentable que salvador romero esté tomando pues a dos universidades que no conozcan y no conocen la realidad de bolivia y están rechazando han rechazado y han dicho que no descarta movilización de manera indefinida y no van a aceptar la nueva fecha de las elecciones vamos a ver este pronunciamiento que ha dado la central independiente de la federación el trópico bueno compañeros compañeras quiero saludar desde aquí de central independiente a los nueve departamentos y hermanos y hermanas el pueblo boliviano mediante estas comunicaciones que están escuchando a nivel nacional a nivel internacional y nosotros como organizaciones sociales nos pronunciamos sobre ampliación elecciones generales que dio el tribunal supremo electoral y pidiendo el que se realice el fecha que se ha dado el 6 de septiembre y por tanto y hermanos y hermanas nosotros nuestros nuestros pronunciamientos desde organizaciones sociales hacemos conocer mediante estas redes sociales mediante comunicaciones y hermanos nosotros como organizaciones sociales si estamos pidiendo que se realice el 6 de septiembre por tanto nuestros hermanos organizaciones hombres y nuestras mujeres nuestros jóvenes y van a ser conocer también y hermanos y hermanas aquí estamos los autoridades representantes del base y por tanto nos va a pasar el hermano que se va a hacer conocer también su manifestación hermanos gracias hermanos y hermanas a nivel nacional compañeros y compañeras y es es muy lamentable esta decisión unilateral del tribunal supremo electoral decepcionante las bases estamos con una impotencia de no poder hacer nada sobre sobre esta cuestión es una imposición del tcg del tribunal supremo electoral impuesta por los imperialistas neoliberales es una decisión impuesta por los por la norteamérica por los estados unidos porque claramente dice en la conferencia de prensa del compañero del tribunal supremo electoral que ha tomado la evaluación de dos universidades grandes de estados unidos que más se puede pensar hermanos lo que se piensa es que es una intromisión de estados unidos en la decisión del tribunal supremo electoral y también no menciona ahí a las universidades públicas del estado boliviano no mencionó ningún ninguna de las universidades públicas y por lo tanto seguramente sólo hace valer a las universidades de norteamérica y por lo tanto hermanos hermanas también es decepcionante todo lo que hace el gobierno dice una cosa y hace otra cosa hermanos y por lo tanto las organizaciones sociales la base en general los afiliados de los sindicatos estamos decepcionados del gobierno nacional y del tribunal supremo electoral y no se descarta hermanos y no se descarta hermanos movilizaciones de carácter general de marchas o bloqueo nacional de manera indefinido contundente hermanos hermanas tenemos que estar unidos para hacer respetar las elecciones del 6 de septiembre no aceptamos nueva fecha del 18 de octubre no aceptamos hermanos hermanas es lo que podemos manifestar como organizaciones vivas de la central independiente gracias hermano y ese hermano que se ha hecho conocer mediante este de comunicaciones de redes sociales también tenemos representantes de juventudes de las organizaciones sociales y va a ser conocer también ante opinión pública bueno primeramente saludar a todos mis hermanos y al pueblo de Bolivia bueno estoy aquí como representante de jóvenes para decir que se respete las seis no que se respete las elecciones que es el 6 de septiembre los jóvenes los jóvenes estamos atentos y estamos de pie para defender el pueblo boliviano y estamos con nuestro pueblo no estamos por la plata estamos con nuestro pueblo porque los que le pagan las consecuencias es el pueblo y por eso estamos a favor con nuestro pueblo y vamos a trabajar con nuestro pueblo gracias